El Club de Campo acogerá el tercer torneo de Golf Solidario en beneficio del Banco de Alimentos de Córdoba. La cita tendrá lugar el próximo 31 de octubre y será de libre participación. En esta edición se pretende superar la cifra de 5.000 euros de recaudación conseguida en los dos últimos torneos e incluso alcanzar los 6.000 euros. Si siempre es necesario, este año es aún más apremiante conseguir la mayor cantidad posible ante el aumento de demanda que tiene el Banco de Alimentos a consecuencia de la pandemia. Así que por eso pedimos la colaboración de todos los socios que puedan ver esta presentación y los que no puedan, pues tienen la opción de una fila cero que hemos creado para que, ya que no pueden jugar, por lo menos que colaboren con nosotros. Como novedad, el torneo contará con una fila cero para todos aquellos que quieran colaborar económicamente pero no puedan acudir a la cita presencial. Para participar, la inscripción se hará directamente en el Club de Campo. El precio será de entre 25 y 50 euros para los socios y de 50 para los que no lo sean.